¿Qué es el acuerdo con la tercera? No, le está devolviendo y yo lo que tenía que hacer es llamarnos a nosotros, conversar. Acá no me interesa uno o dos, me interesan todos. Ahora, que metan la política, tampoco yo no estoy en política. La política para mí es inferior a ello. ¿Correcto? Ahorita lo que estamos nosotros es... Y las personas que hablan de esa manera es porque ni siquiera nos han acompañado desde el primer día. Acá los señores estamos desde el primer día. Desde el primer día. Entonces tenemos que estar y ser conscientes de que todo el trabajo que nosotros... Y ojo, el trabajo y el esfuerzo que están haciendo mayormente, ¿quién está haciendo? El sector de Moca, en Santa Clara, La Quinta, La Arenita, de Ascopes un poco. Ahora que recién los veo, acá el amigo Larcón, que lo veo reciente también. No sé, ¿por qué? Porque cómodamente reciben su agua. Así, cómodamente, mientras que los sectores más alejados son los que más sufren. Correcto, pero nuestra obligación, el equipo técnico y nuestra junta directiva, nuestra obligación es velar por los intereses de toda la jurisdicción de la Comisión de Ascopes. La política al tacho, que se vaya a un lado. Ahorita nosotros estamos, no es de ahora, estamos ya hace 30 días, va a ser. ¿30 días? ¿No? Entonces, no metamos una cosa por otra. Ahorita lo que queremos es solucionar el problema, solucionar porque me llamaron los agricultores, ¿no? Yo estaba en otra reunión, no sabía que ustedes se iban a venir acá, pero, de todas maneras, ya estoy acá y lo primero que he hecho es agenciarme de los documentos que nosotros hemos enviado, ¿no? Y en ninguna parte, dice el administrador, pues, de que se queda sin efecto, porque es ilegal el acuerdo que hemos tomado. Y también, el administrador en ninguna parte de su documento dice que se le corte el agua. Julio, ¿y entonces por qué se ha cortado el agua si no hay un documento que digne que lo corte el corte de agua? ¿Por qué? A ver, eso es lo que hemos venido nosotros, nosotros como directivos con los amigos. Yo lo sé que tengo entendido, Julio, que a usted tiene que pasarle un documento para que les corten el acuerdo que hubo en la asamblea el día 12 y 17, creo que ha sido. Tenían un documento, no es cortar así nomás, y tú conoces bien eso también. ¿Cómo lo van a cortar y tú con las manos...? A ver, ¿hoy día qué estamos? ¿Hoy estamos lunes? Lunes 21. 21, correcto. El corte ha sido el día... El día viernes, creo. Jueves, jueves, o sea, entérense bien. El jueves ha sido el corte. Viernes, santo. Jueves, viernes, sábado, domingo, nadie ha trabajado o no ha trabajado, domingo, por eso es que estamos acá. ¿O día lunes? Hoy lunes, pues. Para preguntarle a las personas adecuadas por qué han procedido a un corte que es irregular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos han efectuado, inclusive tengo el memorándum, que le hacen al señor Wilmer Alba, a mí yo me he ido a agenciar en este momento, ¿no? Que a partir del día 17 de abril del presente año deberá implementar la distribución de agua, el plan de distribución correspondiente a la segunda quincena del mes de abril, debiendo de asignar el volumen a cada comisión de usuarios según porcentajes, por motivo de si no se implementa, indicando lo correspondiente. ¿Cuándo lo ha recibido Wilmer Alba? El 16 de abril. No lo ha puesto a la hora, escúchame, pues. O sea, pero esto ya tengo entendido que seguramente habrá sido la tarde. Tiene que dar solución hoy día, pues. Tiene que dar la solución. Ahora sí, ¿no? Ahora, según él dice que a las 7 de la noche, ¿no? Pero es lamentable que Wilmer, siendo moquero, siendo su familia también agricultor, que ni siquiera haya comunicado a la comisión sobre esta medida que iba a implementarse el día anterior, el día siguiente. Es lamentable esto, ¿no? Es lamentable porque nosotros, nosotros hacemos un esfuerzo de asco, de moca, se está clara, la quinta, venimos acá, cuando nosotros tenemos un trabajador que es moquero, que su familia son maiceros, ¿no? Que no lo puede avisar y decirle, mira, amigo, o papá, no sé, me están dando un documento donde mañana le vamos a cortar el agua. Hubiera sido la cosa diferente, totalmente diferente, ¿no? No hubiéramos, no hubiéramos consentido esto. Pero esto de acá, lamentablemente, el día 17, cuando han cortado, recién nos damos por enterados nosotros ahí, ya... Feriado, 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 por eso es que estamos... Pero Julio, no era para permitir, para que se mantenga hasta que vea la solución, Julio. Ahí era por lo menos un telefónico... A ver, ¿por qué? Quiero decirle, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estoy acá con el equipo técnico? Porque no estoy de acuerdo. Está bien, Julio. O sea, no estoy... Perdón, mírenme, si nosotros estuviéramos avalando este corte que se han hecho, no estaríamos acá en todo caso. No estuviéramos acá. Lo que nosotros... ¿Qué corte? A ver, mira... ¿Cuántos días estamos perdiendo? ¿Cuántos días más vamos a perder? Primero, primero tenemos que preguntar... ¿Por qué no han cortado el agua? ¿Cuál es el motivo, señor? Nosotros tenemos... Tiene que haber un motivo... Hemos tenido una reunión, tenemos un acuerdo, está firmado. Desde luego, estoy denunciado. No es que yo no aparezca acá. No, no es que yo no aparezca. Pero también, quiero decirles que a mí ya me denunciaron ese mismo día. Me han denunciado a mí por secuestro. Me han denunciado porque dice que la gente ha venido con machetes, que lo han presionado al señor para que firme tanto al gerente como al presidente. Así es hablado en la radio... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Revireño. Hablo también. Esa radio. Entonces, eso es lo que ustedes no saben. O sea, hay una demanda por el acta que se ha firmado. Por el acta que se quiera. Ustedes no saben. No, yo también... Yo lo escucho por la radio. Yo por eso les digo, ¿no? O sea, primero, nosotros no hemos venido de una manera prepotente, nada. Hemos venido a decirles, señores, aquí hay tantas hectáreas, tanto de pérdidas que se puede ocasionar. Por lo tanto, tomemos acuerdos. Y eso es acuerdos de lo que se ha hecho. Nada más. ¿No? Ahora, que ellos quieran salirse por otro lado, ese es su problema. Claro. Ese es su problema. ¿No? Hay personas también que estarían indicando, y les digo para que conozcan ustedes, que son de ASCOPE, ni siquiera de Moca ni de Santa Clara. Personas que están distorsionando una situación. Que Julio Miyamoto le ha hecho la denuncia al presidente, por apropiación y debida de la camioneta. Otro, por dejarse ganar un juicio, que está tipificado en los estatutos. Está corriendo en riesgo la Junta de Usuarios de que se pague 160.000 soles cuando la plata es de todos los agricultores del Valle de Chicago. Pero la gente de ASCOPE, algunos, y ustedes ya sabrán quiénes, estarían diciendo, pues Julio Miyamoto quiere votar al presidente de la Junta para que suba el señor Alba, y él sube a la vicepresidencia, y automáticamente él lo vota a Alba y ya está ahí. Señores, ¿sabe por qué le dije yo al presidente que se vaya, que se largue? Pues todo estaba ahí. Le dije, la única forma, porque él dijo, déjeme pensar. Y nosotros no estamos para pensar. Estamos en la necesidad del agua. Por eso le dije, ¿sabe qué? Una salida. Anda, quieres pensar, lárgate de aquí y anda, piensa en tu casa. Porque aquí el agua lo necesitamos ya. Eso es lo que le digo, le dije. Y lo vuelvo a reafirmar. Entonces, por eso le digo, ¿no? Pero se ha tomado de esa situación, inclusive en la asamblea que hemos tenido, personas de Magdalena de Caos en contra mía. O sea, me llamó la atención, señorita. La Mampa también. Mira. En contra mía, una de las personas. ¿Quién es su compadre Benito Saavedra? El ingeniero Valverde. O sea, yo lo que digo, amigo, si quieren hacer daño, háganme el daño a mí. Por favor, pero no a los agricultores, a los miles de agricultores que nosotros estamos. Conmigo todo. O de lo contrario, o de lo contrario, dígame, pues, así, en una asamblea general, yo que yo me ponga un paso al costado por el bienestar, señores, yo me retiro. ¿Y para qué se va a retirar? Le va a dar el gusto a él. Yo me retiro, si es que yo estoy haciéndole daño a usted. No lo llamará a usted como presidente de la comisión. ¿Para qué usted quiere quedar bien? ¿Puede agregar algo, señor periodista? Yo quiero un ratito, Julio. Yo quiero agregar algo. Yo ya tengo mi edad. Hemos estado en la lucha muchos años. Julio es joven y para mí lo está haciendo bien. Lo que pasa es que muchos de nosotros, ya dijo Julio, no concurrimos. Malinterpretamos. Y lo desmoralizamos. A esa lucha constante que tienen, no solamente Julio, sino todo lo que lo acompaña la directiva y todo el personal técnico. Es la pura verdad. Yo, nosotros, antes de hablar, tenemos que opinar con ciencia, es decir, con conocimiento pleno. De no ser así, de no tener conocimiento pleno, nosotros tenemos mucho, es opinar, rumorear, mal no. Así que yo les pido, para terminar, compañeros agricultores, hay que tener paciencia y no hay que partir ligero. Y hay que unirnos cada vez más, no hay que dividirnos, porque si comenzamos a hablar, dividimos, si comenzamos a criticar a alguien, a ese directivo que está haciendo, le quitamos toda la fuerza, no toda la fuerza de lucha y estamos cometiendo una injusticia. Eso nomás, lo que quería hablarles, y mantengámonos siempre unidos. Y duele mucho cuando, y quiero que a través de la prensa se enteren, duele mucho y me dolió siempre cuando hay discriminación de áreas de licencia y de áreas de permiso. Eso nunca he estado de acuerdo y eso tenemos que olvidarnos, ya no mencionar, todos somos agricultores, todos tenemos nuestra familia, todos necesitamos el pan de cada día y tenemos que luchar por eso. Y por eso Julio y su directiva y todos nosotros estamos acá, pero mantengámonos siempre unidos. Julio dijo, si alguien tiene contra mí, júdenme todos, júdenme todos y júdenme, yo diré un paso atrás. ¿Está bien lo que está diciendo o está mal lo que está diciendo? Pero yo creo que eso no va a ser Julio, públicamente te le digo, porque son algunos de repente que están haciendo críticas negativas, pero la mayoría, yo creo, hasta la actualidad no hay motivos para hacerlo. Eso nomás, muchas gracias por la atención. Muy bien.